Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo transferir saldo de nuestra cuenta Paypal a nuestra cuenta Payoneer. Lo primero que debes tener en cuenta es que debes tener un saldo superior a un dólar. Te recomiendo que sea una transferencia considerable, ya que al hacer esta transferencia te van a descontar en un porcentaje. Entonces voy a hacer en este ejemplo $10.86 y para eso vamos a ir a la opción retirar. Previamente he asociado mi cuenta bancaria de Payoneer a Paypal. Debes tener en cuenta que Paypal hace solamente transferencias a bancos de Estados Unidos. En este caso utilizamos Payoneer que nos facilita esta cuenta bancaria. Crear una cuenta Payoneer es muy sencillo. Dejaré el link en la descripción de este video. Más adelante haré un tutorial de cómo asociar la cuenta Payoneer, o sea la cuenta bancaria de Payoneer a Paypal. Entonces ya la tengo acá asociada. Entonces voy a dar clic en retirar fondos y transferirlos a una cuenta bancaria. Voy a indicar el saldo, en este caso $10.86. Esta es la cuenta bancaria. Puedes tener más de una. Si quieres asociar una cuenta nueva, pues das clic acá en asociar cuenta bancaria. Y damos clic en continuar. Ok, verificamos que los datos estén correctos. Y damos clic en enviar. Debemos tener en cuenta que este proceso va a tardar entre 3 a 4 días hábiles, sin tener en cuenta los días sábados y domingos. Entonces esperamos este lapso de tiempo a que nos envíen el saldo a nuestra cuenta Payoneer. Vamos a verificar en mi cuenta y vemos que está pendiente la solicitud de transferencia de dinero a nuestra cuenta bancaria. Entonces la transferencia, como te dije, se realizará dentro de 3 a 4 días. Para ver los detalles, damos clic en detalles y vemos la información de la transferencia. Entonces esperamos este tiempo. Te invito a que te suscribas a mi canal y nos vemos en un próximo videotutorial. Gracias.